Aquí hay algo interesante con nuestra amiga Ruth Miren, no lo va a creer Pero aquí en el país, la única persona Bueno, que yo he visto Que tiene 12 dedos O sea, 6 dedos en cada pie Y veamos Veamos ahí, vamos a lo... Miren, ahí está, miren Cuéntelo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedos Ahí hay 6 Vamos, el otro Miren, que increíble esto, miren Aquí está otra, miren, miren 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedos Tiene esta mujer increíble O sea, como son las cosas, verdad ¿Por qué tenés esa cantidad de dedos? Yo nací así porque mi madre tuvo las dos manos y los dos pies Pero ella cuando estaba chiquita se le pica Ah, de verdad ¿Y eso viene por...? Por mi mamá ¿Por tu mamá viene eso? Sí, le salieron a tu mamá y a los pies ¿Y tus hijos no han salido así? No, yo no Llegó una señora de petición a la casa a ver Y si al punto de hoy me voy a salir así, pero gracias a Dios no me ha salido así ¿Y la van a operar de eso? Me van a operar, me van a quitar uno para que ya camine normal Ah, por eso es No ha borrado camino Ah, por eso es Por eso es que camine así Sí, no me duran los zapatos porque se me duró el dedito último me lo rompe ¿Y ese dedo que le van a quitar? Sí Ah, sí, ahí se ve, mira, ahí se ve que el zapato, o sea, el zapato se abre ahí Se me abre Se abre de este lado también ¿Qué? Sí, es cierto, mire, qué increíble Bueno, y esto hasta hoy, pues que nos damos cuenta de eso, Ruth Sí ¿Y por qué no nos habían contado eso anteriormente a ustedes? Ya les había dicho a varios Ah, les había dicho varios, ¿no? Sí, pero como no tenía pasión de agarrarlo a ustedes No tenían esa creatividad, esas intenciones como yo lo estoy haciendo ahorita Ah, como lo están haciendo ahorita Excelente, mire, es algo interesante porque cuando el médico le ha programado esa operación Hay una cita para el 16 de noviembre El 16 de noviembre la van a operar Aquí anda la cita Ah, qué bueno Yo la enseño porque me dijo el de, ¿quién fue el que me dijo que se... Ah, el alto, ¿cómo es el? No, no sé, pero ¿qué pasó ahí? El que viene con usted Ajá, sí Me dijo que se la enseñara, vine yo y se la enseñé, solo el casaco es Ah, ya, ya, ya te entendí, ya, ya, o sea, ya sé qué querés decir Pero mire, esta mujer tiene 12 dedos, es increíble Mire, aquí tengo la cita Y aquí tiene una cita que ya la van a operar, le van a quitar Uno cada vez Un dedo Y vamos a ver ¿A dónde están? Aquí están, mire Para el 16 de noviembre, Ruth tiene la cita con el médico Porque le van a quitar dos dedos, uno de cada pie Miren, excelente ¿Cuál está el doctor? El doctor que me lo va a quitar ¿Qué hospital va a hacer este? Sacamila En el hospital Sacamila van a hacer esta operación Bueno, pues qué interesante eso, Ruth Sí Interesante, pues que yo nunca había visto aquí, pues Yo le había dicho a Catrino Nunca había visto, ajá No, pero ahí dejémoslo, ahí para allá Entonces lo importante es que la van a operar, ¿verdad? Sí Y mira, a mí me llamó la atención preguntarle Porque la vi rara caminando, ¿verdad? Y ahí comenzó esta plática, mire Porque camina bien raro ella Y le pregunté, ¿y por qué camina raro? Le dije Los bichos con la cama chiquita solo me estaban poniendo apodos Me decían, seis dedos, me decían Pero yo ya estaba en la importancia ¿En la escuela le ponían apodos? En la escuela A llorar me ponía A llorar te ponía Sí, cuatro Pero hoy no ¿Y cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tiene? Sí, tengo 45 ¿45 años tiene? Sí Mira, qué bueno Hay muchas cosas que he visto en usted Pero que no tienen otras personas aquí Usted no es una persona Usted siempre anda alegre Sí Usted nunca le he visto enojada Nunca le he visto así Es una persona alegre Y sin embargo No sabía que Tilín era su compañero Yo sabía enojada Pero ahí en mi cara Yo digo yo Ajá Voy a ir aquí Tala Estreja Allá al parque Le voy a ir Excelente Bueno, esperemos que salga bien De su operación Sí, porque Este El cartín me hizo una Se viste con el salmán Pero Vaya, queremos ver cómo camina Vamos a ver Baje para allá Vamos a ver Es cierto Gracias Salud Feliz año Feliz año Sigue caminando Sigue caminando Miren Bueno, pues así es ella Pues ella tiene seis dedos En cada pie Así que ya la van a esperar Gracias amigo Espero que le haya gustado Este Algo interesante Gracias 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 Gracias